Bien, vamos a continuar con el solucionario. Esa pregunta nos habla de cuál de las complicaciones siguientes no se asocia a la diabetes gestacional. ¿Cuál no se asocia? ¿Qué alternativa podría ser? Hay una que salta a la vista, ¿no? Porque además, de alguna u otra forma, se relacionan. Que una paciente con diabetes haga polidramios es habitual. Que se relacione con trastornos hipertensivos del embarazo y todo eso también. Que haya más propensión a hacer cuadros infecciosos por la misma diabetes. Sumado a la anterior, que haya morro y mortalidad, no solamente fetal, sino materno-fetal. Probablemente son de las cosas más habituales o más relacionadas a una paciente con diabetes y gestación. Y le preguntan aquí cuál no se asocia, ¿no? ¿Cuál no se asocia? Mujer 32 años, gestante de 11 semanas, sin historia personal de interés, salvo alergia a penicilina. En el primer trimestre, bacteriuria, estando asintomática. Comprobada la bacteriuria, ¿qué actuación terapéutica y de control se tomarían? Recuerden que el embarazo es una de las pocas indicaciones para dar tratamiento a una bacteriuria asintomática, ¿no? Así como la diabetes, así como los pacientes con VIH, inmunosopresión en general. Y el embarazo son de los pocos casos que hay que dar tratamiento para la bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que la evolución natural de esta bacteriuria va a seguir en buena cuenta, de repente, a ser una cistitis, o sea, ya una hito baja con síntomas. Y la cistitis puede pasar a ser una pilonefritis, que ya es una hito alta sintomática. Y la pilonefritis puede pasar a ser una sepsis y gestación, ¿no? Con todas las consecuencias de una paciente séptica con embarazo. Entonces, hay que cortar el problema de arranque. Aquí, bien, dice, dice, 11 semanas sin historia clínica personal. Sargo dice, alergia a la penicilina. En el primer trimestre, bacteriuria. Estando asintomática, compraba la bacteriuria. ¿Cuál actuación terapéutica y el control tomarían? Primero, ¿habría que dar tratamiento, sí o no? Ya. ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál les gusta? ¿Le vas a dar cipro? Ni hablar. Cipro está contraindicado. ¿Qué te quedan? Cefalexina, cotrimoxazol y nitroforantoína. ¿Le vas a dar este... Bactrin? ¿Cotrimoxazol? No creo, ¿no? Estás entre cefalexina y nitroforantoína. ¿Cuál te convence más? ¿Cuál te convence más? ¿Una alergia a la penicilina implica una alergia a la cefalexina? No, no. ¿O sí? No necesariamente. No necesariamente. Lo otro. Cuando das tratamiento para una bacteria asintomática, ¿dice que tienes que hacerle un cultivo urinario mensual hasta el final de la gestación? No, no tendrías por qué. Bien, entonces probablemente la que mejor caiga, en este caso, sería pues usar cefalexina y lo que sí, un cultivo tras tratamiento, como en toda paciente. Una vez que tienes un cultivo positivo, le das tratamiento, quieres ver si tu terapéutica ha sido bien dada, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte microbiológica. Le pides un control de un urocultivo post tratamiento. Se entiende que debe salir negativo. Primigesta de 16 años, supongo, sin control prenatal. Esa es la clásica. Ingresa a trabajo de parto, cefalea, visión borrosa, contracciones uterinas. Al examen, presión de 160 sobre 90, edema o adema, albuminoria, tres cruces. ¿Cuál es el diagnóstico probable? En casos de preeclampsia, siempre les aconsejo, traten primero de definir preeclampsia, o sea, no etiqueten a la preeclampsia como leve o severa, simplemente diagnostiquen preeclampsia. ¿Cómo se diagnostica preeclampsia? Presión arterial más de 140 sobre 90, más proteinuria. Tienen ahí preeclampsia, tienen presión más de 140 sobre 90 y tienen proteinuria, independientemente de las cruces que tengan, una, dos, tres, cincuenta. Si no, no tienen preeclampsia secas. Cumplan la definición. Una vez cumplida la definición, échense a buscar si tienen criterio de severidad. ¿Tienen criterio de severidad? Cefalea, visión borrosa, que es el cortejo clínico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Preeclampsia severa, ¿no? La preeclampsia severa es aquella que tiene, pues, signos de severidad, o los criterios de severidad. ¿Ya? Para que quede claro, los criterios de severidad a la fecha, presión de 160 sobre 90, la ketopenia menos de 100.000, alteración de la función hepática dada por unas transaminazas elevadas más del doble de lo normal, insuficiencia renal dada por una creatinina mayor de 1.1, edema pulmonar y el cortejo clínico, cefalea, tinitis, ecotomas y todo ese cuento. Recuerden también, vale esta pregunta para hacer alguna aclaración adicional, que, como ustedes verán, la presión es uno de los criterios de severidad. Es decir, porque a veces se cree de que una preeclampsia severa tiene que tener, necesariamente, presión más de 160 sobre 110. No, eso es falso. Tú tienes que, tú puedes tener una paciente con presión de 140 a 90 más proteinuria y con edema pulmón. Es una preeclampsia severa. Recuerden que la presión solo es uno más de los criterios de severidad. Ya, o sea, es decir, en concreto, la preeclampsia severa no está unida a que tenga necesariamente una presión de 160 sobre 110. Puede tener cualquier otro criterio. Lo otro, esto lo acabamos de ver. Ya sabemos solamente para refrendarlo. ¿Cómo haces el diagnóstico de preeclampsia? Ya lo hemos dicho, hasta el cansancio. Gestante de más de 20 semanas. Presión de más de 140 sobre 90. Más proteinuria. La forma de diagnosticar proteinuria, ya lo hemos dicho también. Más de 300 miligramos según orina de 24 horas. Más de 30 miligramos según la semi-cuantitativa. o más de una cruz en una tira reactiva. Y el aporte de esta nueva guía también lo hemos recalcado es que si por A o B no tuvieras proteinuria, no solamente porque salga negativa la proteinuria de repente, sino porque no tienes el reactivo en tu centro, de repente puede pasar. Pero si usted tiene algún criterio de severidad, usted de todas maneras puede seguir haciendo el diagnóstico de preeclampsia. Manejo de la preeclampsia leve. La preeclampsia leve generalmente se maneja de forma ambulatoria cuando todavía no está al término. Una vez llegada al término, o sea, de 37 semanas o más, se produce el parto. Este parto se puede inducir si tiene condiciones para inducción o la puedes operar si tiene indicaciones obstétricas para ser operada, más no por la preeclampsia. Ni la preeclampsia leve ni la severa son indicaciones necesarias necesariamente. Depende la clínica de tu paciente y las condiciones obstétricas. Lo otro, si es una paciente con preeclampsia leve, pero que por ejemplo todavía no llega al término, de repente está en la semana 34, 35, etcétera, generalmente la manejamos ambulatoriamente. Habrá algunos protocolos que si la hospitalizan a la paciente. La mayoría de hospitales en Lima las manejamos ambulatoriamente y si fuera necesario, por ejemplo, si estuviera antes de las 34 semanas, de repente le puedes dar un curso de maduración pulmonar, precaviendo, digamos, de que la paciente más adelante no tengas que culminar la gestación rápidamente y controlar la presión. Y para controlar la presión, pues evidentemente tenemos que darle antihipertensivos antihipertensivos como son el metildopa, que es lo que usamos más acá amenudamente, ¿no? Y repito, si es que la paciente ya llegara en, a término, o apenas llega al término tu paciente que venía con 34, 35 semanas, la está manejando en tu consultorio, la cita semanalmente para que venga y ya llega a las 37 semanas con 0 días, ya la hospitalizas para inducirla. Es decir, no está bien, pues, que por ejemplo haya una paciente con preeclampsia leve caminando en la calle con 39 semanas, con 38 semanas, con 40 semanas. Porque recuerden que eso también es una historia natural. O sea, esa preeclampsia que en teoría es leve puede convertirse en severa a medida que pasa el tiempo porque el daño se va instalando poco a poco. recuerden también que una paciente que viene con diagnóstico de preeclampsia no es que está haciendo la preeclampsia cuando usted la diagnosticó. El mal se está instaurando desde la semana 20 en adelante con la falla de las invasiones trofoblásticas. Una cosa es la fisiopatología se da en la semana 20, 18, 17, pero la manifestación clínica recién tú la vas a ver en tu consultorio cuando veas a la paciente. Por eso les digo de que el tiempo que pase es importante porque en la historia natural de la enfermedad esa preeclampsia que tú catalogaste como leve puede convertirse pasado el tiempo en severa. Entonces por eso les digo si ya la paciente está a término con 37 semanas ya no se espera más. La hospitaliza es para inducir. La mayoría de los protocolos los manejamos de esa forma. Lo otro, manejo de preeclampsia severa. En preeclampsia severa a diferencia de la anterior ya no nos damos el lujo de llevarlas hasta el término porque sería esperar demasiado. Aquí más bien hay dos formas de valorar estos pacientes. Por ejemplo, cuando la paciente tiene más de 34 semanas o mayor o igual de 34 semanas el parto se induce o se opera. O sea, la indicación es terminar la gestación. Ni hablar. Ahí no hay vuelta a quedarla. paciente con preeclampsia severa mayor o igual de 34 semanas se termina el parto. Que es un poco también está en relación a otros protocolos como por ejemplo el protocolo de RPM igual. Paciente con RPM mayor o igual de 34 semanas ese parto se termina. Si tu paciente fuera tendría o tuviera menos de 34 semanas es ahí que hemos dicho de que pueden haber dos variantes. la variante digamos clásica habitual que la mayoría de ginecólogos hace o ha venido haciendo años atrás es bueno no importa en qué edad gestacional esté si menos de 34 o más de 34 viene una paciente con preeclampsia severa yo culmino el embarazo. esa sería esta alternativa acá. Pero como ya les he comentado previamente cuando se analizaron a los bebés producto de este manejo se vio que esos bebés en la unidad de NEO hacían problemas de insuficiencia respiratoria y de gran mortalidad neonatal. Entonces surgió lo que se llama el manejo expectante de la preeclampsia severa. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una paciente que está estable tú tienes un bebito que está estable usted puede utilizar 48 horas para madurar el pulmón del bebé y al tercer día la induces o la operas desde el caso. Es decir tu paciente viene el día lunes precancia severa o de repente pues la precancia severa o sea no se imagina que una precántica severa necesariamente es una paciente uy que se le va a romper la cabeza que está a punto de convulsionar anasárquica encharcada y todo el cuento hay precánticas severas sumamente estables que están ahí hospitalizadas pero doctor ¿por qué me han hospitalizado? no entiendo y es una precántica severa ¿por qué? porque recuerdan los factores de riesgo puede ser que solamente tenía presión 140 sobre 90 y de repente tenía TGO en 80 es una precancia severa pero está estable no tiene cefalea no tiene tinito no tiene jotoma no pareciera que va a convulsionar la presión está controlada pero es severa entonces es una paciente con precancia severa pero estable pero cuando tenemos una paciente precántica severa estable tanto la madre y también el feto ojo solamente en esa situación puede hacer uso del manejo expectante ¿por qué expectante? porque vas a utilizar 48 horas antes de culminar el embarazo no como esta línea que de frente apenas venía tu emergencia culmina el embarazo acá vas a usar 48 horas maduras al pulmón del bebé y al tercer día le inducirás o lo operarás o sea al fin y al cabo igual vas a culminar la gestación que es el tratamiento final pero con ese agregado de madurar primero el pulmón del bebito ¿para qué? para disminuir la tasa de morri mortalidad neonatal en casos de precancia severa evidentemente tenemos que usar antihipertensivos ya saben aquellos antihipertensivos agudos cuando hay crisis hipertensiva como son nifeditino la betalorid hidralacina y los de mantenimiento como generalmente es la metildopa y en el caso de la precancia severa hay que usar también añadido a los antihipertensivos el sulfato de magnesio tanto para prevenir las convulsiones o sea para prevenir la eclampsia o en el caso que ya sea una eclampsia instalada o sea la paciencia está convulsionando también es el tratamiento para la eclampsia o sea el sulfato de magnesio ¿ya? ¿cuál es el método más fiable para detectar en una embarazada el streptococco agalactiae o sea el streptococco del grupo B ¿qué opinan? ¿qué letra sería? hacer pues un cultivo de muestra de secreción vaginal y también anorectal lo cual se hace generalmente muy cerca al término entre las 35 y 37 semanas ¿no? entonces para evitar pues una infección por el streptococco de grupo B de inicio temprano se realizan pruebas de detección de la bacteria en etapas finales del embarazo entre las 35 y 37 esta prueba se denomina cultivo en esta prueba se usa un hisopo para tomar una muestra de vagina y recto de la mujer el procedimiento se hace rápidamente y no produce dolor la muestra va al laboratorio ¿no? se le colocan sustancias para hacer proliferar las bacterias ¿no? entonces la idea es saber si la paciente tiene esa colonización del streptococco de grupo B porque al final lo que quiere es prevenir es una infección por el streptococco de inicio temprano en el bebé ¿no? en el neonato porque el neonato es quien la pasa mal con este streptococco paciente con hipertensión crónica bien controlada y gestación de 8 semanas en el tratamiento con yecas ¿cuál es la conducta más adecuada? ¿qué opinan? yecas y gestación ¿qué hacemos? ¿se puede dar o no? entonces ¿qué haces? suspendes pues suspendes suspendes los yecas ni hablar ni vuelta a quedarle recuerden que los yecas ¿no? están en la categoría X ¿no? están por aquí junto a otros ¿no? como son los parte hormonal los estrógenos gestágenos ¿no? y algunos más que no se dan este porque están proscritos están contraindicados en el embarazo entonces en una paciente que tuviera hipertensión crónica que su manejo basal de su cardiólogo era con yecas cuando llega a tu consulta y embarazada tranquilamente le puedes rotar el yeca por metildopa por ejemplo no hay ningún problema lo puedes hacer ¿no? una gestante de 37 semanas diagnosticada de preeclampsia leve presenta un cuadro súbito de convulsiones tónico-clónicas seguidas de coma la presión arterial es de 180 sobre 120 en función del diagnóstico más probable lo contraindicado como tratamiento inicial en esta situación ¿qué sería? ¿cuál es la alternativa que no pues no se usa y también este este caso sirve como ejemplo de lo que le decía previamente es una paciente que supuestamente fue catalogada de preeclampsia leve y de pronto convulsionó ¿qué vas a pensar? ¿se está desarrollando justa epilepsia cuando está gestando? no es una eclampsia entonces por eso les digo una paciente tú la puedes catalogar como preeclampsia leve pero en el momento que la estás viendo mañana puede ser una severa pasado puede ser una severa porque la enfermedad va avanzando en el tiempo por eso que las pacientes preeclampsia leve que la vas a manejar ambulatoriamente no es que la cites solamente cada semana y no te despreocupas de ella tienes que pedirle bioquímica de severidad marcadores de severidad cada semana hacerle su ecodoppler cada semana medir la presión decirle que vaya a su centro de salud o a su posta todos los días a que le midan la presión y que me traiga ahí el papelito del control de la presión todos los días ¿ya? porque se puede convertir en preeclampsia por eso les digo también que una paciente de preeclampsia leve apenas llega a 37 semanas y se culmina ¿qué pasa? si tuvieras una paciente de 37 semanas o te cansa leve y estás manejando con 38, 39 semanas en la calle convulsiona se muere el bebé se muere ella doctor ¿y usted por qué no la hospitalizó? ¿qué hace manejando una preeclampsia leve a las 39 semanas? no es posible eso estaría muy mal entonces aquí lo que bueno no se usa pues es el diasóxido ¿no? ya saben que tienen que darle pues medidas antipertensivas el sulfato de magnesio como tratamiento medidas antipertensivas el diasepam lógicamente si no tiene sulfato caballero pues ¿qué vas a hacer? dale diasepam pero tienes que culminar rápidamente la gestación porque el tratamiento de elección ante la eclampsia es el sulfato de magnesio no solamente en el tratamiento sino en la prevención recuerden que hay terapias antipertensivas que te bajan rápidamente la presión es decir cuando la presión está en rangos de severidad tienes que usar o la betalol o nifeipino o hidralacina mientras que cuando tu presión no está en rangos si está elevada pero no llega a rangos de severidad puedes usar metildopa la betalol o nifeipino pero ojo que aquí son las variantes de liberación lenta o sea no es el mismo nifeipino que acá acá es el nifeipino de acción rápida no vayan a creer que también el mismo que el anterior no aquí es el nifeipino pero el de deparación lenta ¿por qué? porque son paraterapias de mantenimiento hay tres formas del nifeipino la de acción rápida la de acción media y la de acción retardada ¿no? Señora de la Correca respecto a una mujer de 27 años con diabetes 1 dice que 10 años de evolución gestante de 8 semanas gestante de 8 semanas ¿qué opinan? ¿qué letra podría ser? si no si es una paciente diabética digamos diabética 1 le dice o sea es una diabética de fondo ¿cierto? una diabética de fondo crónica ¿qué cosa te interesaría saber? ¿cómo está viniendo su control ¿cierto? si se está controlando o no si está controlado o no entonces probablemente una de las primeras cosas que le pidas va a ser una hemoglobina glicosada y obviamente manejo multidisciplinario con los amigos de endocrinología ¿no? mujer de 37 años de edad con antecedente diabetes tipo 2 e hipertensión crónica tiene embarazo de 35 semanas ¿cuál es la mejor prueba para conocer el bienestar fetal? es decir una paciente diabética hipertensa en este caso diabética diabetes más hipertensión ¿no? pero hipertensión crónica o sea no es preclántica hipertensión crónica 37 años 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 35 semanas ¿cuál es la mejor prueba para evaluar si el bebé está bien o está mal? recuerden que las pacientes diabéticas también tienen algún porcentaje de muertes súbitas entre uterinas fetales ¿no? hay que valorar estrictamente el bienestar fetal y encima hipertensión crónica peor añosa peor ¿no? mucho riesgo tiene esta paciente mucho riesgo de complicaciones ¿qué prueba le pides a la paciente? aquí la prueba indicada es un perfil biofísico ¿no? perfil biofísico es la prueba una de las pruebas de elección de en caso de pacientes diabéticas ¿no? ¿en qué consiste el perfil biofísico fetal? bueno este perfil biofísico valora cinco ítems como son el volumen del líquido amniótico el tono del bebé los movimientos corporales los movimientos respiratorios y un NST ¿no? entonces son cinco parámetros que valora el perfil biofísico es decir el perfil biofísico ya por defecto incluye un NST el NST es parte integrante del perfil biofísico pero no solamente valora eso sino también como le digo otros marcadores biofísicos por eso se llama perfil biofísico ¿y cómo valoramos esos ítems? cada ítem que son cinco los cinco ya mencionados se valoran de cero a dos puntos es decir si está bien se pone dos puntos y si está mal se pone cero no hay intermedios o es cero o es dos lógicamente cada uno con sus criterios por ejemplo digamos para el tema de movimientos respiratorios ¿cuándo digo que está normal? ¿cuándo tiene más de un episodio de movimiento respiratorio por más de un segundo en 30 minutos? ¿cuándo digo por ejemplo que está normal? ¿cuándo tiene ausencia de episodios de movimientos respiratorios ¿no? mayores de 30 segundos en 30 minutos y así por ejemplo digamos tono fetal cuando tiene dos o más episodios de extensión flexión y aquí anormal cuando tiene una extensión lenta una flexión parcial o ausencia de movimientos es decir valoras cada ítem etiquetándolo en puntaje por lo tanto si tuviéramos una prueba que todo está bien ¿cuánto puntaje tendríamos? 10 pues tenemos una prueba óptima porque los 5 ítems serían 2 cada 1 así como si tuviéramos una prueba hasta el win ahorita está hasta las patas 0 pero también podríamos tener intermedios porque de repente esto está bien pero esto está mal esto está bien esto está mal así podríamos tener 4 sobre 10 6 sobre 10 10 sobre 10 2 sobre 10 es decir es una escala cuantitativa ¿y para qué me sirve? porque una vez obtenido mi puntaje tengo mi tablita que me va a decir qué significa todo eso por ejemplo si está 10 sobre 10 ¿cuál es la traducción? de que no hay evidencia de asfixia aguda ni crónica por ejemplo si está 6 sobre 10 ¿qué quiere? y con volumen anormal o sea con poco líquido ¿cuál es la interpretación de eso? posible asfixia aguda probable asfixia crónica y así cada puntuación tiene una interpretación del bienestar fetal cuando hacemos un perfil biofísico por ejemplo para pacientes con preeclampsia ¿no? lógicamente hay entidades para la cual no solamente es lo único ¿no? o sea no es que solamente para preeclampsia sea perfil para preeclampsia también puede ser Doppler puedes hacer también un NST aislado RCU también puede ser Doppler también le puede ser perfil biofísico es decir no es que haya una entidad para cada previnestar fetal pero si hay cosas que van mejor por ejemplo para una preeclampsia lo mejor es el Doppler más que el perfil biofísico pero también le puedes hacer no quita que no le puedas hacer en el caso de un RPM por ejemplo aquí el Doppler no sirve ahí le harás perfil biofísico en el caso de diabetes como era su caso anterior acá más que el Doppler sirve el perfil biofísico ¿por qué? porque la diabetes es un tema de fisiopatología metabólica no es un tema de vasos entonces ¿para qué la haría es un Doppler? si el Doppler lo que evalúa son vasos por eso que a veces también discutimos muchos con mis colegas sobre todo los que ya son más ya tienen tiempo o más tiempo en el hospital porque ellos todos lo ven como alguien en el año 97 creo les enseñó Doppler a todos le hacen Doppler para ellos no existe otra prueba que no sea Doppler y eso no está bien porque yo si yo le hago un Doppler a una paciente con diabetes yo no gano nada ese Doppler no me sirve para nada a pesar que sea la que está bien o que está mal no sirve para nada lo que tengo que hacer es la prueba que le corresponde para algunas será mejor el Doppler para algunas será el mejor perfil físico para algunas será mejor el NST para otras será mejor el estresante etcétera etcétera Primigesta 31 años desarrolla diabetes gestacional y recibe tratamiento apropiado durante el embarazo la paciente pregunta sobre las consecuencias de la diabetes gravídica en el feto ¿cuál es la correcta? ¿qué opinan? ¿cuál es la correcta? ¿qué letra? acá hay varias que son correctas si incrementa el riesgo de anomalías fetales sí lo acabamos de decir aumenta el riesgo de muerte fetal si hay hipoglicemia también y si viene ese tratamiento de elección también acá hay una respuesta que no está bien o en todo caso que hay varias claves hay varias que son verdaderos bueno acá hay una novela mujer 27 años desarrolla fiebre en picos de 40 el primer día del puerperio se inicia administración de antibióticos de amplio espectro con actividad contra bacterias anaerobias no obstante la fiebre persiste hasta casi 40 grados el tercer día del puerperio su feo rotura de membranas y trabajo de parto de 18 horas del nacimiento vía forceps o sea le están diciendo primero que está de puerpera ya pero le están a ver los antecedentes vino en trabajo de parto vino con verbalas rotas con 18 horas del tiempo de rotura usaron forceps para la expulsión no disuria polaquuria o hematuria el útero está firme y la involución es apropiada los enloques son escasos pero hay dolor leve difuso en porción inferior del abdomen el recuento del ococito es de 18 mil cuál es el diagnóstico más probable una paciente con antecedentes de RPM aún usó forceps que también es un procedimiento de alguna forma que hay que hacerlo con asepsis y antisepsis dice que tiene fiebre ahora es que está de puerperio está con fiebre persistente picos grandes 39 40 ¿no? ¿qué te hace pensar? lo primero pues es que está haciendo una ¿qué cosa? una endometritis ¿no? ni hablar o sea la primera causa de fiebre perperual es endometritis pero ya te quedas corto si solo piensas en eso porque ya dice que tiene ¿qué cosa? tiene dolor ya difuso en porción inferior del abdomen no sé es una cosa más aparatosa o sea ya pareciera que no solo se quedó en endometritis sino ya avanzó en este caso ya es algo más florido que se llama la tromboflevitis pélvica séptica ¿no? es un cuadro que no se ve muy a menudo pero cuando se ve es muy riesgoso se puede producir tanto después de un parto vaginal como de una cesárea siempre hay que valorar los factores de riesgo que tenía la paciente o que tuvo la paciente la tromboflevitis pélvica séptica dice la formación de un coágulo en el interior de las venas de la pelvis a causa de una infección y puede ocurrir posterior a un parto vaginal también de una cesárea hechosa de paso el tratamiento incluye ¿qué cosa? anticoagulación sistémica y antibióticos de amplio espectro la misma que se utilizaría en casos de endometritis ¿no? porque al final lo que está haciendo endometritis y en su extensión es lo que haría una EPI es igual una endometritis es una EPI solo que en el contexto de una paciente pues que acaba de dar parto ¿no? coge el endometrio coge el miometrio coge las trompas provoca abscesos entonces forma ya algo más aparatoso ¿cuál es el tratamiento más apropiado para la mujer mencionada en la pregunta previa? ¿qué le dan a esa paciente? es un problema serio porque a veces terminamos haciendo histerectomía en estas pacientes porque la paciente hace sepsis shock séptico y el foco infeccioso es el útero y a veces hay que hacer histerectomía dependiendo del cuadro clínico que tenga la paciente ¿no? no es lo mismo una paciente pues con una EPI caminando en su casa le va a hacer antibiótico no es lo mismo una paciente con endometritis y con shock séptico dice que empezó con fiebre en el primer día luego dice que está ya en el tercer día y sigue con picos se puede presentar de hecho lo otro también que tienes que tener en cuenta es el antecedente por algo te lo ponen ¿no? es una paciente que ya venía con muchos factores de riesgo para que ocurra ese problema y la fiebre persiste ¿no? la fiebre persiste no mejora aumenta el dolor un hemograma alterado patológico ¿sí? puede ser compatible con la aparición de hecho no hay una relación tan rígida entre el día en que aparece la fiebre con respecto a una etiología ojo lo que vas a mandar es tu clínica ¿no? yo más que el día de cuando aparece yo por ejemplo yo diría más bien una temperatura tan alta un pico de esas temperaturas nos lo da por ejemplo una mastitis pues una mastitis te da 38 38.5 no mayor cosa no te va a dar dolor abdominal ¿no? pironifritis no hay nada para pensar en pironifritis no está la infección urinaria dice más no disuria no polacuria no sé cuantitos apendicitis pues mucho menos ¿no? ni hablar entonces aquí ¿qué cosa haríamos con esta paciente? creo que un poco ya está en la en la lámina anterior ¿dearíamos qué cosa? antibióticos y de repente algún anticoagulante porque recuerden que las pacientes hacen trombos sépticos ¿no? trombos sépticos es importantísimo saber eso porque eso es lo que te va a salvar cuando tengas algún problema de esta naturaleza una mujer primípara de 19 años con embarazo de 38 tiene PA de 150 a 106 hiperreflexia y proteinuria en tres cruces ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? ¿qué opinan de esta casita? ¿qué tomarían como correcto? ¿qué harían? definitivamente hay que culminar el embarazo hay que culminar el embarazo ni hablar como le decía a uno de sus colegas al fin y al cabo el tratamiento de una paciente con síndrome GEL de una paciente con plecanza severa es terminar el embarazo después de esto ya lo hemos repasado la plecanza leve la plecanza severa aquí solamente la severa para recalcar ¿no? de que hay que usar medicinas antihipertensivas y que se da el sulfato de magnesio como prevención y para manejo de la eclampsia ¡Gracias! ¡Gracias!